Muy bien, estamos aquí en la calle Malnati, al 3400, estamos con un vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es José Aragón. José, ¿qué está pasando? Y mirá, nosotros hemos hecho un reclamo en mayo del año pasado, el número es 71916, por el estado de la calle. Y bueno, a pesar de los reclamos, no hemos tenido respuesta del municipio. Está feísima. Y lo podés fijarte, allá hay un charco, parece una pileta eso. Todo, todo. Si se hubieran hecho cargo cuando nosotros hicimos el primer reclamo, esto no hubiera pasado. Encima, ustedes ya vinieron el año pasado y parece que ni así la municipalidad no mira los problemas de San Miguel. Acá cuando llueve es imposible entrar. No, ni cuando llueve ni cuando no llueve, porque ahora están tirando agua, ya los pozos cada vez son peores. Ya es intransitable esta calle, si te fijás ya no pasa nada. ¿El asfalto está totalmente roto? Totalmente roto. Y este fue un asfalto que se pagó con dinero de los contribuyentes, de los vecinos. Lo hicimos nosotros el asfalto este. Ustedes han hecho reclamos, no hay respuesta. Bueno, seguramente hasta que no le arreglen no pararán. Yo creo que no. Nosotros hemos ido, inclusive hace dos semanas vino el intendente acá a una reunión. Fuimos, les llevamos el reclamo nuevamente, hablamos con atención al vecino, nos atienden muy bien. Todo lindo, pero nadie viene a mirar el problema real que es la calle. No se puede transitar. Yo soy discapacitado y no puedo bajarme en mi casa o con el auto, porque si enfocas ahí, es barro, agua, barro, agua, constantemente. El tema es que al romperse el asfalto ya saltó la tosca para arriba y cuando pasa algún vehículo ya trae la tosca para acá, para allá y así constantemente. ¡Gracias!